Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, que madre mía la gente de hoy en día Ay Dios Esto sí, esto está mejor Jeje Ah, pero ¿qué? No, empezamos bien Ah mira la válvula Steam Valve Steam Valve Vale, sube decir que ya ha pasado peña Y... llevo el arma cuerpo a cuerpo Hola, ¿hay alguien aquí? Sí, mira ¿Dónde vas tú? Ven pa' aquí No, me ha disparado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Toma 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 Y me llevo tu pistola ¿Cuántas balas? Otro Bueno, it's something Aunque no se sirve el melacha O el martillo It's better Vale, it's better Uy, uy, uy Pasamos por aquí No quiero sombras, por favor Y si vienen sombras, avisadme La piste sospechoso se ha perdido Encuétrala Busca información relacionada con el sospechoso ¡Hombre, Gollum! ¡Epa! ¡Uy! ¿Cómo que tienes más vida? ¿Cómo que tienes más vida? ¿Cómo que tienes más vida? Pues toma más de ya de la cabeza Por favor, que no me salga nadie ¡Epa! ¡Hermienta! ¡Ahí está el pájaro! ¡Pájaro! 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 Claro, vamos a ver dónde puedo llegar de ahí ¡No vayas! ¡No huyas! ¡Vuelve! Te tengo que decir una cosilla ¡Chst! ¡Toma! Ahí, ahí ¡Daros entre vosotros dos! ¡Toma! ¡Sí, sí, cúbrete! ¡Majete, cúbrete! ¡Toma! ¡Gadita vieja el besillo! Así que estás aquí ¡Ah, que había dos! Vale, ya decía yo ¡Toma! Estamos de todo el susto ¿Cómo son así de feas? Vale, es por aquí arriba Integulación No había ninguna placa, ninguna pájaro Bueno, no había placas, yo qué sé, como verlas, literalmente Vamos a tirar para arriba Es decir, se puede hacer saltar y agarrarte Pero si no, se puede saltar en este juego Cada vez que haces unos calientes con mi nietos de que... No, venga, sí, venga ¿En serio? O sea... ¡Pum! Bueno... Yo te pillo Yo te pillo, que te mato ¡Pum! ¡Pum! Vale, me ha pillado por detrás ¡Noooo! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! ¡Toma! ¡Toma! Te he apagado Te he quitado la máscara, psicobantis ¡Toma! Dale, dale, dale fuerte No, los pegados son de vosotros Por favor ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Quién ganará de los dos? ¡Toma! Te he dado ¡Y! ¡Tah! ¡Uf! ¡Qué ganas tengo! ¡Toma! ¡No soy violento, eh! Vale ¡Oh! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Mira! ¡Thank you! Tengo que ir pa' aquí ¡Oh! ¡Pájaro! No sé qué me da, que me estoy encontrando muchas palas Y será Que tengo que hacer algo con las palas Aunque seguramente Si tengo que hacer algo con las palas Me darán una más cerca De verdad Tengo que usarlas Seguramente ¡Coño! ¡Su puta madre de la p... ¡Me cago en... ¡Todo! ¡Coño! ¡Ah, mira, pájaro! ¡Que no te abro! ¡Júpera, ve! ¡Susto, tardo! ¡Ah, ja! Vale Ya me dices Como el casamentero este Al que estoy pillando Puede pasar a través de toda la peña esta Sin que... Le ataquen Bueno, si hay que él sea el jefe No No tengo un... Un rey No hay nada que hacer aquí ¡Golumn! ¡Ven para aquí! ¿Por aquí, por aquí? ¡Golumn! ¡Va! Iremos por aquí Sito contrario a Gollumn Descarga dos por cuatro Ah, vale Los clavos ¡Ven, mira! ¡Toma! Usa pala ¡Túscas! ¡Dios! Yo no he sido Aumento la presencia del paladero Rompiendo la tubería ¿Qué tubería? ¡Qué vapor! ¿Tubería? No sé, no sé qué tubería Mira, mira, mira Steam valve Y ha dado un pum A ver... Abierta una de dos Ahora tengo donde la otra ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la segunda? Tengo miedo Mira, mira, mira Ahí está la segunda ¿Va a hacer un pum? ¿Puedo cogerla? Aquí está quedando Joder, pensaba que sería más espectacular Pensaba que sería más espectacular Hasta no tiene nada Lo que ahora me va a salir peña Diestros y niestros, ¿no? Me coge pala Voy a coger esta Ya que no está usada Siempre miren todas las esquinas, ¿eh? Por favor, tren, no vengas Vale Me veo un poco chungo Pero con este juego es todo posible Y al tío se me cansa Si no... Al fondo hay algo No, no hay nada ¿Por qué? Porque lo digo yo Vale Guardado el punto de control Otra vez me está haciendo los petardeos de música Bueno, sonido Ratitos Apagado Venid pa' acá Apagado Uh, uh, ¿cuántas balas? ¿Tres? Uh, cuatro, mira Ven pa' aquí, si que mantis Tengo un regalito que ti Tu... Raza Que pun... Mala puntería tienes Vale ¡Pelea de gallos! No, de gallos no Toma Eh, queda a mí Eh, queda a mí Le ha volado la cabeza Eh, tranquilo ¿Dónde estás, jopeta? Ahí la pipa Aquí ¿Balas? Seis Ven pa' aquí Pues joder A ver Creo que no le estoy haciendo nada Tres Cuatro Cinco Ah, vale Toma, Taser Estás muerto del susto Dame la jopeta Y... Nooo Investigar la zona de pistas Vágalo Yep Rose Tenemos esto Investígamelo Aparece un pelado de vagón De paseos Holman, número 8 Buscando los registros de presas vocales Dice Holman era la empresa concesionaria De los vagones Hace años Sí, no he visto uno de estos vagones Número 8 desde hacía años Toma un primer plano del área del círculo de rojo No se ve bien Vamos a ello A ver ¿Quieres llamarla? No ¿Ves tú? Vamos ¿Así te va bien, Rose? Espero que puedas hacerlo mejor Hmm La parte del círculo con boli rojo marca un compartimiento del techo de vagón Toma, normalmente se hallan las puertas de esos chismes cuando las retiran Una palanca vendría mejor Prueba la caja de herramientas bajo el armazón Cuando entres busque ese compartimento La caja de herramientas bajo el armazón Vale, dentro del... Vale Pero... O sea, por aquí no puedo ir, ¿no? Ah, pues sí Ah, vale, toma ya Otra vez esto ¿Qué fabricar aquí? ¿Qué es eso? Ah, los maniquíes Investigación, listo Ready Ready, steady, go Mira, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí DNA Dime, dos Las partículas de pigmentación del pueblo son un tono rosáceo, claro Maniquís de almacén You got it O sea, coge la palanca Va a ser mejor Por favor, que no se me aparezcan nadie Y maniquís, por favor Toma 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 Ven pa' aquí No voy a escuarte Mira, mira Te voy a hacer la 13 de 14 ahora Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Toma tablonazo Toma tablonazo Espera, espera, espera Che, che, che Tate, tate Toma tablerone Toma, toma cabeza Ven pa' aquí, ven pa' aquí Ven, maquete Ven, ven, ven Vamos a apropiarte ¡Pum! Demasiado tarde No, demasiado temprano pa' mí A ver, por aquí no hayas, ¿no? Entonces, ¿en qué vagón tengo que entrar? ¿En este? El que es el que seguro me deja... No Ah, mira, aquí En este, en este Usar palanca Vale Entonces tengo que ir Investigar Un compartimento de arriba, ¿no? Me ha dicho Pero, esperate Antes hacemos una... Allá pruebas Vale, tengo que llevar pruebas ¿Dónde está? Vale, vamos a investigar Vamos a verlo bien Nothing, nothing, nothing ¡Ah, mira aquí! ¡Hostia! Es una huella de pie A ver, ahora A ver, vamos ¿Cuánto calza? Bruce ¿Qué calza? A ver Una señora huella Número 48 ¡La Virgen! O sea, eso es una barca Concuerda con el protector de Badger Footwear Para la búsqueda de comprender los locales Pero los puedes conseguir en cualquier sitio Bastante comunes Eso se da en las cajillas de la huella Probablemente el mismo polvo de yeso Ya me dirás lo que... Lo que hizo Aquí arriba hay algo Abriar el compartimento Abriar el compartimento Me estas diciendo que solamente... Usaste el compartimento para esto A ver, arriba, ¿no? A ver, me dice que hay algo. Ah, vale. La foto de Maggie. A ver, me dice que hay algo no me cuadro. Debe ser por aquí, ¿no? Ah, mira, mira, ahí. ¿Lo veis? Bart. Ahí. Los amenaces Bart. Un segundo. Seis, cuatro, cinco, Baronside. Cerrado hace 14 años. ¿O no se ocupa a entrar en el caso de inmediato? ¿O no se ocupa a entrar en el caso de inmediato? Ya no es lo que se dedica a un establecimiento de categoría. Tiene sentido que el casamento esté ahí. Una buena fuente de Maggie's. ¿Por qué esto? ¿Un puesto de avanzada? ¿Otra tienda? Debería ir para allá. Deberíamos investigar el almacén de Baronside. Que no me emocione. ¿Por qué? Me sigue la poliante en Baronside. Si no es escribante, es necesario. Vale. O sea, es de lo peor, lo peor. No, lo superior. Vale. Me alegro. No se acerque al andén. No se acerque al andén. Trayectos diarios de la estación de metro para el martes. Tren número seis con destino a la doce avenida. Tren número nueve con destino New Montgomery. Tren número dieciséis con destino Burnside. Está efectuándose llegada al andén dieciséis. Esa es nuestra balada. Chicos, tenemos que tomar un tren. No se, Rouse. Si me doy piso lo alcanzo. Tengo que dar otra forma de volver al andén. Pero, a ver. Tú eres... Toma. Toma. Y... Toma. A ver si... Vale. Me voy a matar. Que no me matas. Tú a mí, no me matas. ¿Por qué? Porque yo lo marco. Nada. Entonces... En serio. Apaga, 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 apaga. Sé que no debería haberlo hecho, pero... Toma. Y tú, la que está para arriba. No me asustes, eh. No me tires, no me hagas nada. Que no tengo vida. Por favor. Mi corazón no está pasando tantos sustos ahora mismo. Se está oído. Que para aquí, vieja. Toma. No, 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 no. Ahí, cógela. Bien. Que no me quiero que me agarres. Y menos tú. Que... No me agarres. Vida, vida. Jutos. Y con el ansia, viva. Abrir puertas. Dios, Dios, Dios. ¡Machoso! No me con el ansia. Dispara, dispara. Oh, oh, oh. ¿Puedo mover objetos? ¿Puedo moverlo? No puedo moverlo. ¿Y este de aquí? Tampoco. ¿Cuántas malas tengo? Pico. Me estás disparando a mí. ¿Estás disparando a mí? Vale, creo que no. Te he reventado el brazo. Vale. Vale. No, no me salió muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Toma. ¿Cómo estamos? Vale. Y por aquí hay alguien que tenía una pistola. Pero... Toma. Vale, me ha estado tú primero. No me dispare. No me dispare. No me dispare. Por lo que más quiera. No me dispare. Tengo que tirar por aquí. Vale. Ve para aquí. Ve para aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Te has quedado sin balas! ¡Te has quedado sin balas, tonto! ¡Tonto! 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 ¿Y dónde tienes tu arma? ¿Dónde está tu arma, hijo? Mira. ¿Y por dónde tengo que ir ahora? ¿En serio? ¡Ah, coño! Se le... Vale. Para arriba. Seguramente será para aquí, ¿no? Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! Es el otro. Pensaba que se había bebido ahí. ¿Por aquí era? No me acuerdo. Creo que voy a dar una vuelta un poco tonta. Un poco grande. Un poco maja. Aquí no había nada. Seguro que tengo que volver para atrás. No sé qué decirte. Puede ser. Cruza la puerta para seguir el capítulo. ¡Pues sí, chicos! Por aquí ha llegado ya al final del cuarto capítulo. Cuatro de seis, cero de tres y la mejor arma en la escopeta. ¡Viva! ¡Pues nada, chicos! Fin de capítulo cuatro. ¡Pues seguiremos con el capítulo cinco! Continuará. ¡Vámonos! ¡Yeeh! ¿Os ha gustado el capítulo? Por si queréis saber más sobre la serie, no os olvidéis de ver el vídeo anterior, ya que está bastante interesante la serie. O si no, incluso a mi izquierda tenéis un vídeo aleatorio para ver diversos vídeos. Espero que os vaya bien todo y ¡hasta luego!